Arriba, vamos, sigue, sigue, sácalo, sácalo, sácalo. Por atrás, vale, 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 llevadlo fuera, llevadlo fuera, llevadlo fuera, llevadlo fuera. Llevalo fuera, llevadlo fuera, seguimos, vamos, vamos. Muy bien, Pablo. Sí, señor. ¡Vale, vale! ¡Mirad! ¡Pedido, perdido! Miramos, miramos. ¡Vamos, vamos! ¡Por este lado, por este lado! ¡Por este lado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado por ahí, David! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Sí, señor! ¡Vale, perdido, perdido! Miramos, miramos, miramos. ¡Los postes! ¡Ahí está, miramos! ¡Santi! ¡Mirad! ¡Ah! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Bien, Chanti! ¡Bien, Chanti! ¡Bien, Chanti! ¡Bien, Chanti! ¡Bien, Chanti! ¡Da igual, Torres! ¡Da igual! ¡Venga, Torres! ¡Tranquilo! ¡Da igual, Torres! ¡Ben! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Grumpa! ¡Ben! ¡Bien, Janti! ¡Cuidado! ¡La OTRA! ¡La OTRA! ¡La OTRA! ¡La OTRA! ¡La OTRA! ¡QUITA al 18 ayudada! ¡Vale! ¡Más aquí! Gracias.